Música La agencia de empleo se consolida en el municipio de Barranca Bermeja a través de las acciones encaminadas a fortalecer la empleabilidad en el territorio con cifras que evidencian el trabajo disciplinado, apasionado de proyección y de planeación. Nuestra caja de compensación de Barranca Bermeja es una caja de compensación y básicamente que tiene una agencia de empleo donde hacemos todo el proceso de intermediación laboral, desde inscripción, actualización de la hoja de vida, postulaciones, damos talleres de orientación y hacemos la articulación entre oferta y la demanda laboral. Es importante resaltar la labor y la articulación realizada por el equipo de trabajo de la agencia de empleo CAFABA con los diferentes actores del municipio logrando llegar a diversos focos poblacionales para mitigar barreras de empleabilidad. Estamos todas las entidades, estamos las cajas de compensación del departamento, nos estamos con entidades como Polpensiones, Ministerio de Trabajo, nos acompaña Cruz Roja Colombiana y también Cámara de Comercio. Son espacios abiertos para toda nuestra población. La invitación es que todos se acerquen a nuestra caja de compensación, los que son afiliados y los que tienen toda la intención de hacerlo para que podamos nosotros tener la oportunidad de brindarles todos los beneficios, subsidios, capacitaciones, programas y pues tengamos nosotros también la oportunidad de darles a ellos todos los beneficios que se merecen. Junto con el Fondo de Oportunidades para el Empleo FOE, del Servicio Público de Empleo y la participación activa de otros actores que se suman, la agencia de empleo es líder en las ferias de servicio que hoy CAFABA comparte por los diferentes lugares más concurridos de la ciudad. Este tipo de espacios permiten que las personas conozcan más de las ofertas que traen o que tienen las instituciones para poder mejorar sus condiciones desde el punto de vista de desarrollo personal, social, laboral y que es necesario que aprovechen estos espacios, que cada día la información evoluciona, el desarrollo de las acciones evoluciona, hay muchas más oportunidades para acceder a beneficios, acceder a todas esas cosas que permiten que las personas avancen, crezcan, se desarrollen profesional y personalmente.